Y este saludo es para mi bomba, Maurino Ortega, de Santiago de Lapa, Oaxaca En un baile que yo fui, me encontré dos muchachas Ellas bailan muy bonito, un modelo en las manos En un baile que yo fui, me encontré dos muchachas Ellas bailan muy bonito, un modelo en las manos Luego fui bailar con ella, aún así bailo conmigo Ella baila muy bonito, me gustó bailar con ella Luego fui bailar con ella, aún así bailo conmigo Ella baila muy bonito, me gustó bailar con ella Y este saludo es para mi amigo Armando Morales Cano Dos Ríos, Guerra Blanca Guerrero Luego fui invitar a la otra, ella no quiso bailar Me dijo que soy un loco Luego fui bailar solo Me dijo que soy un loco Luego fui bailar solito, con mi botella en la mano Luego fui bailar solito, con mi botella en la mano Llegó la que sí bailó, ella me dijo ¿Por qué estás bailando solito? Llegó la que sí bailó, ella me dijo Porque estás bailando solito Le dije nomás bailar con mi tequila La otra mano como dedo, para que se quite el frío Le dije nomás bailar con mi tequila La otra mano como dedo, para que se quite el frío Luego ella me dijo Te voy a acompañar, para que no bailes solito Hasta que se quite el baile Saludos para toda la raza de San Juan Piña, Oaxaca Y para mi amigo Fidel Salazar Hei, 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 hei Hei, 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 hei Gracias por ver el video